¡Hola y muy buenas a todos! Bienvenidos a un vídeo más de X-Rand Wars. En el vídeo de hoy os traigo el unboxing de una figura de Kotobukiya del anime y videojuego Princess Connect Red Dive, el personaje de Shizuru. Bueno, como os he dicho, vamos a hacer el unboxing de esta figura de Shizuru del anime y videojuego Princess Connect Red Dive. El Princess Connect Red Dive, como si no lo sabéis, es un videojuego creado por Sea Games y bueno, explico toda la historia del videojuego en el unboxing que hice de la figura de Eriko de esta misma serie, que la tenéis en mi canal, os la dejaré por aquí en una tarjetita para que la reviséis, echarle un ojo a ese unboxing, que la figura es bestial, la verdad es que es súper bonita, si os gusta Princess Connect Red Dive, esa figura, vamos, está súper bonita. Y bueno, en este vídeo vamos a hacer el unboxing de la figura de Shizuru, que también está a escala 1 a 7 y, bueno, por el fabricante de Kotobukiya. Las figuras de Princess Connect suelen ser figuras caras, pero que tienen muy buenos acabados, suelen ser de fabricantes muy buenos, Kotobukiya es muy buen fabricante, y la verdad es que merece mucho la pena todas estas figuras si os gusta la serie de Princess Connect Red Dive o el videojuego. Y bueno, solamente tengo más, echarle un ojo al unboxing que tengo de la figura de Eriko de Princess Connect Red Dive en mi canal, porque ahí explico un poco en qué consiste Princess Connect. Y bueno, vamos a ver que contiene esta cajita de la figura de Shizuru. Antes de la apertura, como siempre os digo, por favor, suscribíos a mi canal, darle al botón de suscribirse y al botón de la campanita para que te avise cuando suba un vídeo nuevo. Si te gusta el vídeo, dale un like y cualquier cosilla me la pones en los comentarios. Y ahora sí, vamos con la apertura. Bueno, pues aquí tengo la figura para hacerle el unboxing. Como veis, en la caja, en la parte principal de la caja, pues vemos la figura, que está aquí. La podéis ver casi en su totalidad, si no fuera por estos plásticos que la envuelven. Está bastante bien protegida. Y bueno, veis ahí su arma, la peana que trae, bastante bonita. Y le veis perfectamente la cara. Esta es la edición, digamos, no sé cómo decir, es alternativa o especial. En que venía también con esta cara que es intercambiable. Es un complemento de Cotobuquilla. Que bueno, tenéis ahí la serie para quien tenga la figura y quiera este complemento, pues lo pueda buscar. Y bueno, pues os trae esta cara alternativa que está con los ojos cerrados y la boca abierta. Y podéis ponerlo con los ojos abiertos y la boca cerrada. Tenéis esas dos opciones. Entonces, veis ahí la cara perfectamente de la figura, en ese redondolito que os trae, para que podáis ver la cara. Y el cuerpo está completamente cubierto por plásticos para protegerlo. Pero bueno, se ve bastante bien, que podéis apreciar bien la figura a la hora de comprarla. Y bueno, tenéis ahí la espada al lado, que también se ve perfectamente. Y bueno, entonces la parte principal de la caja, pues nos dice, vamos, quien diseñó esto, que es C-Games. Y bueno, aquí tenéis el fabricante, que es Cotobuquilla, el personaje, que es Shizuru. Y que la figura es una escala, es una C7, y de una figura prepintada. Por aquí arriba, pues nada, es prácticamente lo mismo, no viene nada más. Por este lado presenta la figura con la pose, sin la peana. Y luego por aquí, pues nos trae un trébol y ya está, un trébol de la flor. Y luego por aquí abajo, pues nada, lo típico de las japonesas, que todo el mundo le gustan las instrucciones y todo eso. Y luego por aquí, pues el personaje con un fondo. Está bastante guapo esta parte de la caja. La verdad es que las cajas se las curran bastante. Y bueno, vamos a abrirlo, vamos ya a abrirla. Y bueno, espera, que casi me olvido. Las medidas de la caja. Que luego me preguntan en los comentarios las medidas de la caja y no se las digo. A ver si puedo sacar el mitro. Las medidas de la caja son 22 centímetros de ancho por 25 de alto. Y de fondo tiene 20 centímetros, ¿vale? 22 por 25 por 20. Y bueno, la caja en sí, pues la figura con la caja y todo, pesa unos 690 gramos. 689 con la carita 703, ¿vale? Y bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un unboxing de la figura. Si podéis verla. La que son muy bonitas las figuras de Pinterest Connect. A ver si no me cargo la caja porque a mí me gusta guardar las cajas. Nos trae aquí también un fondo dentro de la caja. Sabes que esto mola, que te traiga así como una especie de fondo a la caja. Porque este fondo lo podéis aprovechar luego si tenéis una esquina en la pared, o sea, en la estantería donde la pongáis. Y podéis ponerle estas cartulinas, pues podéis ponerlas en esa esquina y hacer de fondo de la ciudad. Que bueno, sería ese que veis ahí de fondo. Está bastante guapo. Ya por lo menos han currado algo más la caja, ¿no? Y bueno, vamos a aprovechar aquí, a abrir esto. A ver, siempre aquí. Aquí. Parece que no tiene más plástico, parece. Ah, tiene aquí otro, no lo vi. Y aquí otro. Tiene las esquinas colocados. Y el último. Vale. Y bueno, aquí nos trae las instrucciones, como colocar las partes de la figura. Aquí veis, bueno, que va primero, para colocarla así, pues tienes que quitarle el mango a la espada. Y luego introducirlo cuando esté ya en lo normal, en este tipo de poses con espadas. Bueno, la figura es esta. Esta es bastante grande y está muy bonita. Vamos a ver, quitamos el plástico. Y quitamos aquí la espumita esta. Es que vienen muy bien protegidas todas estas figuras. Y bueno, aquí podéis ver cómo es. Súper, súper, súper bonita. Ahí veis el pelo, que tiene como también... El pelo comienza con un color y termina como siendo transparente, ¿vale? Está muy guay, muy cuidado. Y bueno, veis por aquí la parte del vestido, los zapatos. Está bastante guay. Y bueno, vamos a colocarla en la peana, para que no se caiga. La peana también es preciosa, la verdad, no hay que decirlo. La peana viene con... es como de un metaquilato. Es un plástico transparente, un metaquilato. O, vamos, sí, policarbonato, no sé qué será. Y luego tiene, pues, hay dos inserciones de metal. Una con un tacón y otra más plana. Y tienes, pues, este motivo así con holografía. Que ahora que mola un montón. Y bueno, pues el zapato, evidentemente, el zapato que lleva... Vamos, el plano es este. Y este es el que lleva el tacón. O sea que va así. Este ahí, y ese ahí. Y bueno, tenemos ahí los agujeros bien. Que esté bien introducido el tope. Y ahí se tendría nuestra figura. Y ya solo faltaría, pues, ponerle la espada. Que está aquí. A ver cómo la saco. Viene con una tira de plástico toda por encima. No sé yo si lograré sacarla este año. Y ya vamos a ver si la logro la saca. Venga. Venga, ya, ya la puedo sacar. Y bueno, pues, en este tipo de accesorios normalmente, pues, si siempre se quita una parte, va a poderla colocar fácil. Vamos. Ahí y ahí. Y bueno, quedaría así nuestra figura de Shizuru. La verdad que muy, muy, muy bonita. Y bueno, la parte de la... Uy, casi me la cargó. La parte de la cara, que bueno, se puede cambiar, se puede poner. Pues es esta. A ver, voy a recoger un poquitín esto. Y bueno, voy a recoger un poquitín esto. Vale, ya tenemos todo recogido. Así que, bueno, vamos a abrir esto. Para que veáis que también se puede colocar esta cara adicional. Que os gusta más, que la cara sea así. Pues se puede colocar. Viene aquí envuelta. Y viene pues así. Y la cara es así. O sea, esta cara es así. Y luego podéis ponerle esta otra. Que se la vamos a colocar. Pues normalmente, aquí siempre se puede levantar el pelo. Evidentemente. A ver, para que lo veáis. Ahí. Se puede levantar el pelo. Y normalmente se puede sacar esta cara. Ahí. Y ponerle esta otra. Y volverla a colocar el cabello en su lugar. Respetando pues las posiciones que tiene. Ahí. Perfecto. Si os gusta más esta cara, pues la podéis poner con esta cara. O dejarla con la original que traía. Que está bastante bonita. La verdad que a mí me gusta más esta. Así que es la que voy a usar para las ponerla. Y bueno. Os dejaré ahora unos planos para que veáis la figura. Ah, no se me olvidaba también. Medir la figura y pesar la figura. Para medirla, pues mirad. La figura mide unos 22 centímetros y medio. Más o menos 22, 22 centímetros y medio. Y luego a la hora de pesarla. Es una figura que bueno. No pesa mucho, la verdad. Para lo que es. Pesa 314 gramos. Pesa bastante poquito. Para lo que es. Y bueno. Pues sabed que lo que ocupa en volumen al final. Pues es de extremo a extremo. La parte más larga puede ser unos 18, 19 centímetros. Más o menos. Desde punta de la espada hasta punta del vestido. Que sería la parte más larga. La plana es bajita. Es pequeñita. Y no. No pesa mucho. Y bueno. Eso. Ahora sí que os dejo ya. Finalmente con. Unos planos de la figura. Para que veáis más de cerca. La valoréis. Si os gusta. Y bueno. Hasta aquí el unboxing. Unos planos de la figura. 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 ¡Suscríbete al canal! La verdad es que estas figuras merecen mucho la pena, tienen una calidad bestial y adornan la habitación que es un lujo. Si os gusta Princess Connect, pues no os puede faltar esta figura en la colección. La verdad es que son unas figuras un poco caras, pero merecen la pena bastante el desembolso. Yo recomendaría comprarlas de todas maneras cuando haya ofertas. Si veis que tienen oferta, pillarlas porque merecen muchísimo la pena. Yo no me arrepiento de haberla comparado esta porque la pillé de oferta y un precio excelente. Y veis que es una figura de gran calidad. Y bueno, hasta aquí el unboxing. Cualquier cosilla me la ponéis en los comentarios. Si os gusta el vídeo, dadle un like y suscribiros a mi canal, que es gratis. Dadle al botón de suscribirse y al botón de la campanita para que taléis cuando suba un vídeo nuevo. Te dejaré por aquí también un vídeo recomendado del canal y el botón para suscribirse más fácilmente. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!